Buenos días, mi nombre es Pera Garriga, soy el responsable del control de movimiento dentro de Schneider Electric. En el vídeo de hoy dentro del grupo de teoría básica de control de movimiento les voy a hablar de tipos de motores que se pueden emplear para control de movimiento. En la actualidad existen infinidad de tipos de motores, hay de todo tipo de motores, síncronos, asíncronos, en muchísimas ejecuciones mecánicamente hablando y tendremos que elegir cuál es el que es más adecuado a la aplicación. Esta es la gran pregunta y cuál es el motor, el tipo de motor más adecuado a mi aplicación. Si lo miramos como si estuviéramos hablando de motores de combustión interna en el caso de un coche, también hay muchos tipos de motores. Podríamos empezar hablando de un motor Bankel, un motor Bankel pues tiene unas características muy específicas, es un motor muy silencioso, es un motor de un funcionamiento muy suave porque hay una parte giratoria pero no hay cilindros que estén subiendo y bajando por culpa de una explosión. Tiene algunos problemas también, al ser rotativo, tiene mucha menos retención, los frenos hay que sobredimensionarlos, etc. Tiene sus peculiaridades, tiene sus características. Podríamos hablar también de un motor diésel, un HDI, un TDI. Esto ya sería un motor más, podríamos decir, de propósito general. Es un motor que tiene muy buen equilibrio entre costes de mantenimiento, el coste de adquisición, las prestaciones, etc. Podríamos hablar también de un motor, ojalá lo pudiéramos tener este, de un seis cilindros. Ya tendría que ser de una cilindrada porque con tantos cilindros no podemos tener un motor de dos litros solamente. Aquí estaríamos hablando ya de algo de unas prestaciones superiores, un motor muy silencioso, muy equilibrado. Podríamos hablar de un motor de un Formula 1, de un motor V8, que esto sí que ya nos daría una respuesta dinámica tremenda y unas velocidades muy elevadas. O, si nuestra necesidad es de mover masas muy elevadas, pues podríamos estar hablando de otros tipos de motores. Depende de nuestras necesidades, hay un tipo de motor que siempre encajará más. Si hablamos de un motor V8, esto no nos va bien para mover un camión o una furgoneta. Aunque tiene suficiente potencia, no es el accionamiento adecuado. Para mover la furgoneta necesitamos un pequeño camión, pues necesitamos eso, necesitamos un motor de camión. Con lo cual, a cada caso, hay una mejor solución. O el motor Bankel no es el adecuado para un coche pequeño utilitario para movernos por la ciudad. El resumen de esto es que tenemos que analizar, tenemos que ver los requerimientos de nuestra aplicación y, en base a esto, encontraremos en la gran cantidad, en la gran diversidad que existe hoy día en el mercado, encontraremos el accionamiento más adecuado para cada caso. ¿Y cuáles son los tipos de motores que existen hoy día en el mercado? Cuando digo motores, servomotores, se da por supuesto. En este caso, podríamos descomponerlos en dos grandes grupos, que serían básicamente los motores síncronos y los motores asíncronos. Cuando hablamos de motores síncronos, suelen ser motores que conocemos también por motores de imanes permanentes en el rotor o motores brazzles, nos estaríamos refiriendo a esto, a motores síncronos. O bien también a motores lineales. Un motor lineal es un motor síncrono, pero que le hemos dado la vuelta al rotor y al estator. Hemos puesto en la parte estática los imanes y en la parte móvil hemos puesto el estator, las bobinas. Pero es un motor síncrono, exactamente igual. Aquí vemos una imagen de los más estándar, más conocidos, que son los servomotores brazzles. Aquí vemos una imagen de motores lineales. Ahora veremos un poco más en detalle. Y aquí vemos otras ejecuciones mecánicas de un motor lineal, que serían los motores lineales tubulares. Tenemos también los motores director, que son motores que nos dan un gran par, pero poca velocidad. Y tenemos también los motores director frameless, es decir, sin carcasa. Ahora veremos una pincelada de cada uno de ellos. En el lado de los motores asíncronos, se llaman asíncronos porque el campo magnético del rotor y del estator no están sincronizados. El campo magnético en el rotor se genera por autoinducción, con lo cual siempre está sincronizado, aunque un poco retrasado, lo que llaman el deslizamiento, respecto al estator. Son los motores que todos conocemos como los motores de autoinducción de jaula de ártica. Vamos a ir viendo un poco cada uno de estos tipos. El motor brazzles, el motor de manes permanente rotativo, es el más empleado, yo diría que es el de propósito general, que nos va a valer para el 98%, me atrevería a decir, de las aplicaciones con servomotores, de control de movimiento. Estamos hablando de una gran oferta. Hay motores de alta dinámica para aplicaciones de mucha, mucha cadencia. Hay motores de menor dinámica, lo que llaman motores de media inercia, de imanes de ferrita. Hay toda una gama para cubrir cualquiera de las necesidades en cuanto a respuesta dinámica. Hay una gama tremenda en cuanto a niveles de par, desde motores muy, muy, muy pequeños, de incluso menos de 0,1 N, hasta 100 N, incluso probablemente encontraríamos hasta mayores, que admiten todo tipo de sistemas de feedback, los más habituales, algunos un poco más específicos. Hay donde escoger en lo que sería el tipo de envolventes, desde motores brazzles de acero inoxidable para industrias farmacéuticas, laboratorios, etc. Los típicos motores en grados de protección en IP65, IP67 y motores para la industria alimentaria, el que vemos aquí en color blanco. Hay una gran gama que prácticamente nos cubre cualquier necesidad. Estos son los más estándares y luego hay otros tipos más especiales de eje hueco, infinidad, infinidad de ejecuciones. El siguiente tipo sería el motor lineal. El motor lineal, aquí vemos una unidad de movimiento lineal hecha con motor lineal. En este caso, lo que tendríamos es un camino de rodadura por la que se va a desplazar el carro. Tenemos el carro que al mismo tiempo es el bobinado del motor, es una pieza solidaria. Tenemos los imanes, que necesitaremos tanta longitud de imanes como longitud queramos recorrer. Tenemos una regla lineal que es el sistema de feedback, que lo tendríamos montado en este extremo. Y estos serían los cables de potencia y feedback, que se tendrían que pasar por una cadena portacables, puesto que está en continuo movimiento. En este caso, la rigidez mecánica del motor con la carga es total, porque es la misma pieza y no se contempla el tema de la relación de inercias. Pero sí que es muy importante calcular bien el motor para que tenga suficiente fuerza para la masa que tengamos que mover. Hay que tener muy en cuenta, a veces se confunde cuando hablamos de un motor lineal y nos imaginamos que esta unidad de desplazamiento lineal basada en motor lineal es un motor lineal. Y no es exactamente así. El motor lineal en sí son estos dos componentes. Es el bobinado y los tramos de imanes. Esto es el motor lineal en sí. Con estos componentes yo me fabrico una unidad de desplazamiento lineal con el camino de rodadura, con el sistema de feedback. Esto sería una unidad de desplazamiento lineal con motor lineal. El motor lineal en sí son esos dos componentes. Motores lineales pero con diferentes ejecuciones mecánicamente hablando. Estos serían los motores tubulares. En un motor tubular tendríamos lo que es el estato. Esta parte que vemos aquí que pone bobinado del motor que estaría en el cuerpo del motor. Y digamos el vástago que es la parte móvil ahí es donde tendríamos los imanes. También tenemos otras ejecuciones. Esta que vemos aquí es exactamente lo mismo. Esta pieza, este vástago es lo que tienen los imanes y la parte que vemos en negro y amarillo va a ser la parte móvil. En este caso si montamos este dispositivo de una forma u otra podemos conseguir un movimiento. Si fijamos el vástago tal y como vemos en esta imagen se va a mover el bobinado, el carro. Pero también podemos montarlo de otra forma. Si fijamos el bobinado se va a mover el vástago. Es lo que se llama montaje en cantilever. Con lo cual aquí, pues esto nos ofrece, depende de la mecánica de la máquina que se esté proyectando, nos va a ir muy bien emplear un motor tubular en montaje cantilever o el tipo de motor más adecuado para simplificar nuestra máquina. Los motores director. Los motores director básicamente se emplean cuando necesitamos mucho pan y un acoplamiento totalmente rígido con la máquina. En aquellos casos en que el mejor reductor del mundo tendría demasiada holgura o demasiada elasticidad con la carga, acoplamos directamente un motor director. ¿Y qué es esto del motor director? Pues si nos imaginamos un motor normal, un motor Brasles normal, y nos fijamos, esto sería el rotor, esto sería el eje y aquí tenemos el imán. El imán a la distancia, a este radio de distancia que estará en función del tamaño del motor, del diámetro del rotor, esta fuerza que hace este imán multiplicado por este radio, tendremos la fuerza en newtons metro que nos va a dar este motor. En un director, este diámetro crece de forma importante y el imán también es mayor. Con lo cual, estamos utilizando imágenes con más intensidad de campo magnético y estamos aumentando enormemente el ratio, con lo cual obtendremos muchísimo más par en este motor, pero lógicamente con este diámetro necesitamos más polos eléctricos y el campo magnético no podrá girar a 3000 revoluciones. En un motor de este tipo, pues quizá estamos girando a 360 revoluciones, a velocidades más bajas, pero tenemos un par tremendo. Es como si fuera un motor con un reductor electrónico incorporado. Y esto nos permite acoplarlo directamente a la carga, tener una unión totalmente rígida y holgura totalmente cero. Se fabrican en distintas formas. Por ejemplo, si queremos utilizar este motor para accionar un plato divisor de una cierta envergadura, hay motores con eje hueco para que podamos pasar por el interior del eje los cables o en aplicaciones donde estamos manejando inercias tremendamente grandes, hay otras ejecuciones mecánicas como es el que llaman, aquí he puesto FL, Frameless. Es un motor director Frameless. En este caso, imaginémonos este tambor rotativo que podría tener más de dos o tres metros de altura y tiene una inercia tremenda, tiene una masa tremenda y lo tenemos que accionar con total precisión. Tenemos un eje de la máquina muy respetable porque tiene que aguantar mucho par y lo que hacemos es una camisa con unos imanes, que es lo que vemos aquí en color norte-sur de los polos magnéticos rojo y azul, y esa camisa con los imanes la insertamos directamente en el eje de la máquina. Con lo cual queda una misma pieza. El tambor y el motor y el rotor del motor es lo mismo. Solo nos basta añadirle el estator donde las bobinas, giraremos el campo magnético de las bobinas, haremos girar la máquina. El motor es la máquina. Es todo lo mismo. Eso es un director Frameless. Físicamente, esta es una foto de uno de estos equipos. Vemos la camisa con los imanes que insertamos en el eje y luego alrededor le ponemos el estator. A nivel de motores asíncronos, los motores asíncronos, ya les he comentado, se llaman asíncronos porque no hay que sincronizar el giro del campo magnético del estator con la posición de los polos de los imanes. Aquí aplicamos el campo magnético al estator y por autoinducción se genera la fuerza en el rotor de espiras de cortocircuito de un jaula de ardilla. Hay un deslizamiento pero el rotor se pondrá a girar. En este caso, pues ya vemos aquí la imagen. Todos conocemos los motores de jaulas de ardilla. Hay, para aplicaciones de control de movimiento, hay unas ejecuciones ya que tienen una serie de características que los hacen un poco más adecuados. Ya llevan el encoder integrado, hay varias opciones de tipos de encoder, etc. Y el tema, lo que muchas veces nos preguntamos es cuándo utilizar un motor de autoinducción como si fuera un servomotor para aplicaciones de control de movimiento. Muchas veces lo primero que se piensa es que el motor de autoinducción es más económico y que si utilizan motores de autoinducción pues me voy a ahorrar un dinerito y tal. No, por ahí no vamos del todo bien. Cuándo utilizaremos motores de autoinducción o cuándo es realmente interesante utilizar motores de autoinducción para aplicaciones de control de movimiento. Cuando estamos hablando de potencias altas, podríamos poner el listón por ponerlo en algún sitio de más de 10 kilovatios. En este caso, quiere decir que la máquina que estamos accionando, si nos hace falta un motor de 10 kilovatios, quiere decir que es una máquina pesada, que tiene una inercia considerable. Con lo cual, el, entre comillas, problema del motor de autoinducción es que el rotor tiene más inercia, nos es una ventaja. Porque tenemos una mejor relación de inercia entre el rotor del motor y la inercia de la máquina repercutida al eje del motor. Por otra parte, las prestaciones que obtenemos con un buen control vectorial, que normalmente el servodrive, el mismo servodrive que acciona los servomotores Brassless, si lo ponemos en modo de control vectorial, acciona perfectamente los motores de autoinducción y obtenemos una curva de par-velocidad totalmente plana a velocidad cero, obtenemos las mismas prestaciones en cuanto a par-velocidad, a excepción de cuando pasamos la velocidad nominal, que entramos en zona de potencia constante. Con lo cual, si obtengo lo mismo en cuanto a par-velocidad y además mejoro el ratio de inercias y además el coste de un motor de autoinducción de 10 kilovatios es muy inferior al de un servomotor de 10 kilovatios, pues en ese tipo de aplicaciones es cuando esos accionamientos se hacen ideales, cuando tenemos alta potencia en nuestra aplicación de motion control. En este caso, es más adecuado un motor de autoinducción. A modo ya un poco de resumen para ir concluyendo, hemos visto que hay muchos, muchos tipos de accionamientos, actualmente en el mercado de una oferta hay muchísimos tipos. El factor, los factores principales que intervienen a la hora de tomar la decisión de cuál elegir, pues son varios. Es el tema de la potencia, en función de la potencia, si es muy alta, hemos visto que quizá tendríamos que ir pensando más en un asíncrono, la precisión, la velocidad requerida. Si necesitamos mucha precisión y mucha velocidad, tendríamos que acabar en el motor lineal, que es donde podemos conseguir precisión del orden de micras incluso y velocidades muy elevadas, incluso de más de 5 metros por segundo. Si necesitamos un acople mecánico totalmente rígido, pues probablemente tendríamos que pensar en un director. Si la respuesta dinámica tiene que ser muy alta, pues tendremos que pensar en un motor, probablemente un bracelet rotativo con imanes de tierra raras, que son los de menor inercia y por lo tanto mayor dinámica. O sea, si la forma constructiva, si por alguna razón, constructivamente hablando, nos va de maravilla poner los imanes debajo de un carro y el estátor encima del carro, y eso nos simplifica enormemente el diseño mecánico, aunque la aplicación no requiera alta velocidad y gran precisión, puede ser la solución más adecuada el empleo de un motor lineal. O sea, depende, siempre tenemos que casar perfectamente las necesidades de la aplicación con el tipo de accionamiento. Pues ya no les voy a contar mucho más. En esta sesión hemos visto los tipos de motores más habituales y en un próximo vídeo mostraremos algunos ejemplos de esa elección de motor. En un ejemplo de aplicación veremos qué ocurre si elegimos un tipo de motor, si elegimos otro tipo de motor. Pues muchísimas gracias por su atención y si me quieren realizar alguna consulta, estaré encantado de que me envíen un correo a la dirección que ven aquí. Muchísimas gracias.